La séptima edición del Festival de Música en la calle dejó en Segovia un divertido y variado desafío de bandas. El Puntillo Canalla, una banda fincada en el espinar, acompañó otras tres formaciones de músicos tanto nacionales como internacionales. La fanfare SESSA, formada por 12 músicos de Maastricht, Holanda, abrió el festival con una animadísima mezcla de pop, ritmos de jazz fusión y sobre todo muchas ganas de pasárselo bien. La fanfare SESSA, formada por 12 músicos de Maastricht, Holanda, abrió el festival con una animadísima mezcla de pop, ritmos de jazz, La Million Dollar Mercedes Band, con cinco músicos de otras tantas nacionalidades, mostró un enorme desparpajo y sorprendió a todos con un repertorio basado en música tradicional de todo el mundo. El inicio yo creo que ha sido ideal, con todo este calor, con toda esta gente y con los holandeses ahí poniéndonos tiernos ahora mismo. Y todo va desarrollándose según lo previsto, ya estáis viendo que la aceptación del festival de bandas de calle tiene mucho éxito en Segovia y también en el espinar, pero bien, bien, muy bien. ¿Cuántas bandas son las que tocan hoy? Este año somos cuatro bandas holandeses, Ghetto de Madrid, Millón de varios países y El Puntillo Canalla que como organizadores y anfitriones cerrarán la velada de hoy. Y aquí se celebra esta batalla de bandas, pero el grueso de las actividades se celebra en el espinar. Es un poco por cuestión de logística, date cuenta que nuestra banda reside y vive en el espinar y entonces es mucho más fácil para nosotros coordinar toda la organización del festival, porque también tocamos estando con gente que nos pueda ayudar, de amiguetes y tal. Y nada, Segovia es uno de los puntos más importantes de nuestro festival, siempre lo ha sido y sin él, pues, el FEMUCA no tendría mucho sentido, vaya. Cuéntanos un poco qué actividades se van a llevar a cabo el domingo en el espinar, bueno, un mercado, ¿no? Y el nombramiento como el Música Callejero del Año. Pues el nombramiento de Música Callejero del Año es un reconocimiento a todos los músicos que hacen la calle en diferentes ámbitos y en diferentes tipos de música, desde folk hasta rock and roll hasta... Y este año, pues, vamos a nombrar Música Callejero del Año a la Escuela Dulzainas de San Rafael, de nuestro vecino de San Rafael, porque llevan 25 años por las calles, haciendo penurias, pasándoselo bien y siempre dando muy buen rollo a las fiestas. Vecino y amigo, ¿no? Hay veces que se dice que los vecinos... Sí, 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 amigo. Claro, ¿cómo no vamos a ser amigos? Si no pete luego me da la bronca. Deciros que este año también hemos modificado un poco la concesión del premio del Museo Callejero, que siempre se hacía el sábado a la tarde y este año lo vamos a hacer el domingo a mediodía para darle un poco más de grandeza al asunto. Luego también tengo entendido que habrá un mercado en el espinado también. Sí, hemos inaugurado una feria de productos gastronómicos, artesanos, etc. como complemento al festival y donde también se van a desarrollar clon, mimo, magia, juegos para los niños. Ahora mismo a la misma hora está Boomeranes haciendo un concierto de pop en la plaza del ayuntamiento y el domingo por la tarde el cantante con residencia actual en Segovia Salva con eso ofrecerá a sus boleros magníficos con esa voz tan bonita. Un festival que abarca varios sectores, el mercado, la entrega del premio, música, cultura en general. Está basado en Brass Band, siempre es importante, pero le estamos dando desde el año pasado unos complementos muy interesantes para que todo el mundo no esté escuchando solo Brass Band sino que vea otro tipo de cosas, desde el teatro en la calle hasta magia, hasta Brass Band hasta otro tipo de música, fold, versiones de pop, etc. Creemos que es un festival muy completo y en ello estamos luchando para que se consolide de esta forma y tenga la posibilidad de desarrollarse un poco más de días. ¿El Brass Band es, por decirlo de alguna manera, una pelea de bandas? El Brass Band es, pues digamos que todos los músicos son de viento en metal o viento en madera y es un desafío brutal a ver quién lo hace mejor y a ver quién sopla mejor y a ver quién le suena mejor los arreglos pero siempre con el buen rollo y siempre con los diferentes estilos que tiene cada una de las bandas que participan. Un año muy internacional, ¿no? También con la banda holandesa. Sí, pues la banda holandesa, la gente de la Millón Dólar, pues son cada uno de un país, de Chequia, de no me acuerdo de dónde o sea que tienen cinco nacionalidades, son cinco componentes y hacen una música balcánica muy interesante que también le da el punto para que todas estas dos horas de actuación no sea todo lo mismo, todo lo mismo luego tenemos a La Ghetto, que es un poco más de Dixie, de Nuevo Orleans, nosotros que somos un poco más jaceros y funky de las Brass Band americanas, yo creo que es muy completo. La Ghetto Bass Band de Madrid, con estilos de las bandas de Nuevo Orleans, fue la última de las bandas invitadas a una original idea importada de El Espina. La Ghetto Bass Band de Madrid